Hola chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, un día más perdonad mi cara de dormida, pero es que me acabo de levantar me voy a ir de vacaciones y ayer me vino un paquete que os quiero enseñar porque estabais deseando de un paquete de este estilo es un paquete de ayer no me lo puedo creer me ha llegado mi paquete de ayer dos semanitas, dos y pico, me parece que me ha tardado utilicé el sistema de pedir a Seur vi que estaba un poquito más barato porque el anterior que hice me costó como unos 14 euros 12 euros de envío, es una barbaridad y esta vez por Seur me costó como unos 6 o algo así, dije bueno vale, más o menos pues vale, me compensaba lo que lo que me cobraban porque era productos que aquí en España me cuestan mucho más, así que dije bueno voy a arriesgarme a ver que tal y me ha llegado, miren de hecho pedí una cosa de Vita33 y la caja de Vita33 tiene una cosa verde y dije me ilusioné, digo ah, el pedido de ayer pero no, no era y digo, luego vi otra caja que me la habían cogido en el trabajo vi otra caja grande y digo ¿y esta caja? y no viene nada de ayer ni nada, viene una caja normal linda y molonda y era ayer que bien, así que bueno sin más, os voy a enseñar los productos que he comprado tampoco es que compré muchas cosas porque últimamente los que yo quiero o no me los mandan a España o están sin stock o lo que sea así que bueno, compré varias cosas que si me gustan que varias soy muy fiel a ellas y otras por probarlas así que vale una de ellas que soy súper fiel es este Tey Macha tan buen, tan bien de precio como aquí no lo encuentro aquí en España si encontráis en algún sitio tan bien de precio calidad peso como esta me podéis decir en comentarios os voy a dejar abajo en la cajita de info todos los links en un link completo de los productos que os enseño por si os atrevéis a comprarlo y a ver que tal pero vamos por lo que yo estoy siguiendo a la gente que lo compra por método de Seur hay otro método que es más barato y ahí sí que te lo pueden parar en aduanas pero a la gente que está comprando por Seur que es más caro le está llegando bien y muy rápido o sea que bueno porque lo sepáis Tey Macha que me gusta mucho para los batidos por las mañanas me da mucha energía mucha energía sin ponerme excesivamente nerviosa aunque últimamente estoy un poquito atacadilla de los nervios que por eso compré esta valeriana me animé a comprarla porque me estoy haciendo últimamente infusiones por la noche de hierro a Luisa y de melisa melisa y hierro a Luisa para relajarme porque estoy como muy nerviosa muy atacada tengo mucho lío en el trabajo tengo mucho lío y entonces necesito descansar por las noches mi cabeza es un de ideas miles, millones y me pongo muy nerviosa y no duermo así que bueno estas son pastillas que hay que tomar supuestamente dos como un rato antes de irte a la cama por supuesto y se supone que descansar las ponían como muy bien y bueno estaba bien de precio y me las cogí aparte de la infusión que me tomé con esto vamos si no me dopo ya ya no sé la valeriana a mí me hace bastante efecto la verdad hay gente que no a mí me hace bastante efecto y no me deja grogui o adormilada por la mañana luego vitamina D3 que este es un clásico que siempre compro también y además es que esto es una vez te tomas una al día y son 180 o sea que está surtido para bien otra cosa que soy muy fiel y os he enseñado mil veces son estas jenas que encima estaban un poquito más baratas porque estaban en promoción y estas me gustan un montón me preguntáis muchas veces que donde compro la jena la compro o en el lash que el lash se ha pasado el precio que también está bastante bien o bien me la trae un amigo que tengo marroquí que me la trae de marruecos y pura y demás y esa también me encanta o bien esta que está muy bien esta es en color rojo he probado en color rojo en color castaño casi todas menos la negra me parece casi todas cubren bien si te las haces bien vale ya tengo varios vídeos de jena en el canal por si queréis verlos que luego me preguntáis muchísimo 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 de todas maneras si tenéis alguna duda y os lo puedo solventar en comentarios pues me preguntáis que no pasa nada luego otra cosa que también soy fiel pero como pesa tanto pues enseguida te suben los precios pero estos están muy bien son semillas de cáñamo que es una que tiene omega 3 omega 6 además tiene mogollón de vitaminas mogollón de proteínas fósforo vitamina B6 E calcio zinc magnesio cobre folato niacina bueno tiene un mogollón de ingredientes de vitaminas entonces yo con esto lo que hago o bien batidos o bien me hago unas bolitas con dátil chocolate y esto y coco riquísimas bueno las voy haciendo recetas diferentes pero en concreto eso o bien cuando haces leche de almendras lo que te sobra de la leche de almendras lo mezclas con esto y un poquito de dátil o miles de cosas como para que compacte te haces unas bolitas riquísimas y luego últimamente los labios los tengo bastante secos aunque yo me aplique sobre todo la anolina que es lo que más me hidrata mi labio y tengo bastantes pintalabios pintalabios no lip balm que me quedaban todavía de ayer de cuando compraba habitualmente y muchos han quedado secos o rancios o sea que no me he querido comprar tantos como decía antes que cada pedido me compraba uno y los dejaba digo bueno para cuando los necesite ahora que los he necesitado se me han quedado rancios así que no hagáis eso pero bueno antes era como que era súper barato cero no sé cuánto bueno venga me lo cojo entonces cogí este de Carmex que Carmex es una marca que es muy conocida gusta mucho a la gente sobre todo el formato en redondito y este es natural o sea Carmex normal tiene lanolina tiene petrolatum tiene muchos componentes pues a lo mejor que no son del todo beneficiosos este sin embargo es totalmente natural ni tiene petrolatum tiene aceites de todo tipo y está bastante bien ya le había probado de otro de otro esta es de sandía creo que el que probé cereza no sé igual eso estoy engañando y ya lo había terminado totalmente así que este me gusta y luego bueno de esta marca Sea of Africa Out of Africa Sea perdón os dejo el link abajo no os preocupéis si no lo veis bien este también me gusta mucho la manteca de carita que tiene y no sé cuál abrir primero o uno y otro y uno me dejo en el bolso o lo que sea soy una ansias así que bueno espero que os haya gustado código de descuento abajo en la cajita de info como siempre el link de todo y todo por fin ayer bueno os voy a grabar algún otro vídeo porque tengo bastantes cositas que enseñaros nos vemos en los siguientes un besazo chao